Cuando tú llegaste aquí A mi pequeño mundo Tu cara me hablaba de amor Tu sonrisa y tu alegría Me las regalaste En un momento de complicidad Eso no fue fácil Tú me cambiaste Tú me enseñaste a vivir A la vida, a la vida Todo, todo empezó bailando Bailando el amor creció Y no se sabe hasta cuándo Todo, todo empezó bailando Bailando el amor creció Y no se sabe hasta cuándo Yo te dedico a esta canción Y tú abre tu corazón Yo te dedico a esta canción Y tú tan solo ámame Baila Pero baila 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 Mi niña Baila Relájate Baila Suéltate Pero baila Bebé Baila Mi niña Baila Escucha bien Baila hasta que el sol Salga en tu corazón Baila Mi niña Se la va a llevar por esto que te trajo Y mira como ves Yo solo bailando 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 Vamos a seguir bailando Y que nuestro amor perdure De lunes a lunes Y veinticuatro horas Ahora muéve la cintura eso Baila Mi niña Y así como nos conocimos Ahora baila Ahora muéve la cintura eso Baila Y muéve la pa' aquí Muéve la pa' allá tu alma Muéve la conmigo mamá Ahora muéve la cintura eso Oye Baila Baila Mueve la cintura Baila 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 Ahora muéve la cintura eso Opa Baila Oye Cuchilla Mira mi compadre como estas Ahora muéve la cintura eso Baila 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 Ahora muéve la cintura eso Baila 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 Oye mamma Y yo te quiero Baila 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 Y yo te quiero Pero Baila Baila Y yo te quiero Pero Baila, Cuba, México, Colombia, Perú, Argentina Baila, Baila, Baila Mátete adentro y hazte la idea Baila, Mátete adentro y hazte la idea Baila, Baila Si yo te quiero pero Baila Baila, Baila